Cuéntanos un poco cuáles son tus aspiraciones y sus aspiraciones. Desde nuestro lado creemos que han cerrado un año realmente bueno, pero queremos saber cuál es tu opinión también. No hay aspiraciones a nivel personal. Tengo obviamente a mejorar día a día, a aprender, a escuchar a lo más grande, a los referentes. Después obviamente llegar lo más lejos posible en el fútbol. Creo que tengo un gran año en lo individual y en lo colectivo. Creo que hicimos un gran año todos en lo grupal. Así que nada, yo lo que apunto es poder jugar en Europa. Creo que cualquier jugador apunta a eso. Ojalá que se me dé y nada. Te tocó llegar prácticamente a River y en los días ya preguntarte a los chavos si estabas listo para entrar y ya ingresar titular y ya desde ahí no salir prácticamente del once inicial y ser parte del once ideal de este equipo de River Play. Hablando un poco de esto y de tus sueños, salir a Europa, imagino que tenés jugadores a los cuales admirás o de los cuales algo te hubiese gustado aprender o inclusive aprendés. Contanos un poco a ver quién es ese jugador o esos jugadores. Y jugador que siempre he admirado sin duda es Leo Messi. Mi infancia obviamente que fue mirándola a él. También hay muy grandes jugadores. Cristiano me gusta mucho también, Neymar. Bueno, ahora Mappé que está apareciendo en estos momentos. Son jugadores que son admirables de mirar y que viéndolo aprendés. Pero el que más jugador que siempre, toda la vida me llamó la atención y de mi infancia es Messi. Por último, para cerrar Mati, ¿qué es lo que te pide el chavo día? Porque decíamos anteriormente, llegaste a los pocos días, te tocó debutar y prácticamente no saliste desde este once inicial del equipo de River. Si te pide algo bueno, ve en vos el chavo. Entonces nos interesa saber qué es lo que te pide, si te pide algo específico o si realmente te da libertad. Si te ve muy suelto en el campo de juego y cumpliendo y haciendo grandes actuaciones. ¿Cuál es la clave del chavo Díaz? No, y el chavo me pide más que nada orden táctica. Lo que trabajamos en la semana, me pide que me cierra la hora de que yo quede en la pelota, que seamos un bloque cerrado, cuando la pelota va para afuera y que salgamos los externos. Pero no, después a la hora de tener la pelota, libertad absoluta. A mí sé que a la hora que estemos atacando, que me da hora y ahí tire diagonales y eso. Pero no, me da libertad absoluta para moverme dentro del campo. Bueno, muchas gracias Mati por acceder a esta nota. Entonces, pasó por los micrófonos de los de afuera, no son de palo, Matías Ocampo. Número 7, crack figura de este equipo de River Plate. Y ahora vamos a poner en los comentarios y a robarlo también a Mati para que él mismo se anime y arrobe a alguno de sus compañeros y a ver si se anima a pasar por los micrófonos de los de afuera, no son de palo. Muchas gracias.